ok tuve el motor normal como está parqueado si tu verás que yo me sorprendí cuando vi eso eso será real que el chorro normal pero el tipo llega y una vez se da cuenta o que pero el vecino llega y en ese mismo momento él llega ahí loco esa salió todo el mira y mira el veniente llegó a mi madre llegó en su carro normal y si ese hombre hay ese tipo ya dentro y se bajó en la mira lo vio el motor lo chequeó y mira mira como buscando es claro porque él llega a su casa y ese motor él como que sospecha hoy si él está sospechando y cerra su puerta normal o entra normal ahora él está entrando ahí como que mira arriba mira arriba mira en lo que le entra míralo ahí pero él le llegó de una vez hoy se dena el carro de la mujer mira el loco está ahí mira como ahí mira como ha tirado la tenis mira ahí se va a tirar estaba desesperado ese tipo y se va a tirar la verdad mira 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 ahí mi malo ahí mi malo se tiró y acecha mira acecha para adentro mira el tipo desde arriba mira el vecino salió él le llegó casi casi lo ve mira mira como está el arriba y mira al tipo ahí donde ha salido la tipa estaba como en fuera mira como lo jala y ahora sale a buscar el chueva para que no lo vea exacto mira el tipo mira el tipo ahí ay ese tipo tiene que estar cagándose el malo el tipo tiene que estar cagándose ese tipo y salió por la puerta por un pariguayo el pana mira 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 ay mi madre mira como mete los tenis ahí ese tipo es guapo se fue con su motor así mira mira el tipo ahí le salió ya él sabe que hay un moneo raro ya mira ahí no ve el motor ya mira ahí no ve el motor él sabe que se fuera en el motor y todo no pero la tipa es fuerte loco no porque no una vez se encontró si porque mira el loco con su carro y ella ahí con uno de un motorcito un pana burlado en su casa una casa heavy una casa durísima mira como el sáharo ay mi madre no diablo loco mira 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 el tipo está agarrando ahí ese tipo un cuernu loco diablo pero que cuernu y a él está acostumbrado a hacerse loco esto es todo amigo gracias por visitar mi canal de youtube recuerda suscribirte y activar la campanita para que pueda ver mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!